Hola, bienvenidos a LibreBio, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy, en esta, o mejor dicho, en este video continuamos con la serie de videos GNU Linux al extremo. Y en el día de hoy vamos a involucrar a Debian, un sistema operativo querido por la comunidad del software libre. Y vamos a ver en este video como podemos instalar Debian en una máquina virtual, en este caso, pero con 256 MB de RAM y un solo micro virtualizado. Vamos a ver como podemos hacer esta instalación en Debian, que no por gusto se llama el sistema operativo universal. Ese es el eslogan, lo podemos ver aquí. Para ello nos vamos a la sesión de otras descargas y vamos a descargar la versión de 32 VIX. Los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBio.net. También el enlace a la lista de GNU Linux al extremo. Pues nos vamos a la parte que dice 32 VIX y allí nos descargamos, no, este ISO no, sino nos descargamos el que dice NEC install. Y dentro de NEC install, pues 32 VIX. Aquí sí, ya nos vamos a esta sesión, nos descargamos, ya yo me descargué este ISO. Me voy a crear una máquina virtual aquí con, que se llame Debian mínimo o Debian extremo. Voy a ponerle así. Bien, Debian extremo. Tenemos acá en el canal una serie de videos sobre, aquí está, sobre VirtualBox, la herramienta de virtualización que estoy usando. Debian extremo y este video lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a instalar Debian, pero en modo CLI. Y en la segunda parte vamos a instalar un administrador de ventana que nos permita realizar actividades gráficas, hacer cosas, instalar incluso administrador de ficheros gráficos, instalar algunas herramientas que nos permitan editar texto, nos permitan ejecutar hojas de cálculo, en fin. Bueno, acá le voy a dar 512, bueno 512 no, dije que era 256 MB de memoria. Voy a crear un disco duro virtualizado. ¿De cuánto? ¿De cuánto voy a crear el disco duro de 256 GB? Aquí sí, un disco duro de 256 GB en una computadora vieja. Sí, sí es posible. Ah, incluso puede ser de menos. Bueno, ya la forma de instalarlo, ya luego lo vamos a ver, porque puede ser de menos. Bien, ahora 256 GB y acá tengo las características, como les dije, de esta máquina virtual. Aquí le desmarcamos floppy, no habilitamos nada de esto, computadora antigua, un micro virtualizado. Aquí display 16 MB y el storage que ya lo vimos, que era de 256 GB. Pues iniciamos la máquina virtual y seleccionamos el ISO que nos descargamos y le damos iniciar. Acá no seleccione graphical install, porque con 256 MB de RAM, que es menos, porque esto me llama la atención en VirtualBox. Parece que hay algo por ahí, lo vamos a ver más adelante, que hace que VirtualBox no le asigne los 256 MB a la máquina virtual de RAM. Pues le decimos install, aquí vamos a ver, nos da una advertencia, dice sí, memoria baja. A nosotros el instalador de Debian necesita 273 MB, pero le damos continuar. No hay ningún problema con eso. Acá zona o región donde nos encontramos. Teclado American English, perfecto, puede seleccionar aquí. Y aquí viene la parte, una parte importante. ¿Por qué? Porque es necesario seleccionar los módulos que luego le van a servir durante el proceso de instalación. ¿Qué módulos? Los drivers de REC, que los vamos a seleccionar. Podemos acá seleccionar OK, BTR File System módulos, no. Estos módulos tampoco, EFI tampoco. Este tampoco, FUC, puede instalarlo si quiere. Es algo que sea necesario. Este no. Este looppad, vamos a instalarlo por si acaso. IBM no. MRRAY tampoco. MTD sí. Esto tiene que ver, está relacionado con las memorias flash. Dispositivos de almacenamiento de tipo flash. Multipath, no sé qué significa, pero lo vamos a instalar. Network Block Device Modules. Lo vamos a instalar. Todo lo que diga Network, lo vamos a instalar. Network Console, no. Bueno, este Network Console no es necesario porque dice continuar la instalación remota usando SSH. Entonces nos hace falta. Importante aquí, lo que dicen NIP, Network Interface Card. Esos no pueden faltar para que detecte la red automáticamente y pueda concluir el proceso de instalación. Porque esto es una imagen, el ISO que nos descargamos es una instalación a través de la red. Por lo tanto, necesita instalar estos módulos. Los marcamos todo. Todo lo que diga NIP, los marcamos. Bien. Este no es necesario, pero lo puede instalar. Acá Parman Auto, de aquí. Necesario. Puede instalar el Extended 3 para partición OK. Acá le añadimos esto. ¿Para qué? Para agregar las particiones de tipo Extendida 4 y Extendida 3. Y aquí también puede agregar este otro sistema de fichero para que pueda particionarlos como XFS. Bien. Puede seleccionar el Extended 4, Extended 3. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Allá en los sistemas de fichero. PCE, MCI, A, Utils. También lo vamos a instalar. Aquí no vamos a instalar estos módulos que creo que tienen que ver con cosas de peer-to-peer. Bien. Luego, si les hace falta, los puede instalar más adelante. Pero en este caso es una computadora de bajos recursos. No voy a instalar cosas que no me hacen falta. Y esto es una maravilla de Debian. Que me permite, bueno, seleccionar las cosas que voy a instalar y tener así una instalación mínima. Este, pues, dice que ahora está relacionado con algo de tarjetas de red. Así que la instalo. Sound, también los módulos de sonido. UDF Modules. No sé qué significa UDF. Habría que buscar en internet UDF Modules. Los módulos UDF. Puede buscárselo ahí. Ok. Ya con esto creo que es suficiente para continuar. Acá me está cargando esos componentes. Me está detectando el hardware, la red. Como pueden ver, me detectó bien la red. Me la está configurando. Me está configurando el DHCP. Porque la máquina virtual es lo que está haciendo. Es not network address and lecture. No hace, no usa bridge. El hostname. Puede ser, vamos a ponerle aquí. El nombre de la computadora. Libreby. Libreby. Pc. Continuar. El nombre del dominio. Lo puede dejar vacío, creo. Libreby.net. Le pongo este. Continuar. Acá el mirror. Pueden seleccionar el mirror de Debian. Debian. El mirror más cercano. Pues acá podemos seleccionar el mirror más cercano. Acá cuál. Vamos a seleccionar el primero. Pero usted busca ahí el mirror que está más cerca. Le da continuar. Perfecto. Ok. Este no uso proxy. Bien. Y aquí la contraseña de root. Vamos a seleccionar la contraseña de root. Una contraseña débil. Use contraseña fuerte. Acá continuar. Full name del usuario. De un usuario estándar. Ok. Continuar. Ok. Continuar. Contraseña. Eh. No le di. Ok. Me parece que. Ok. Ok. La zona horaria. Ok. Selecciono esta zona horaria. Y aquí viene la parte de formatear el disco duro. Vamos a formatear mi disco duro. Ok. Que primero nos dice. Por si acaso le di muy rápido. Nos está diciendo. Que si deseo crear una nueva tabla de particiones en ese disco duro. Le digo que sí. Porque el instalador de Debian me detecta automáticamente que ese es un disco duro que no ha sido formateado. Es como cuando usted compra un disco duro en nuevo. Entonces le va a pedir esto. Entonces la primera partición que me voy a crear. Crear mi primera partición. ¿De cuánto? Me la voy a crear de 512 megabytes. Me creo esta primaria. Puede ser primaria. Beginning. ¿Para qué voy a usar? Aquí puede ser extend de 4. Creo que las particiones extend de 4. Permiten particiones boteables de 256 megabytes. Creo. Habría que comprobarlo. Ahora. Yo voy a seleccionar. Usted puede seleccionar extend de 4 sin ningún problema. Recuerden que allá. Cuando Debian me dijo. ¿Deseas cargar módulos adicionales? Yo dije. Sí. Vamos a cargar el módulo de extend de 4. Y vamos a cargar el módulo de XFS. Bien. Por lo tanto. Yo voy a seleccionar aquí. XFS. Sistema de partición XFS. Puede seleccionar extend de 4. Cualquiera de los dos sistemas de fichero. Está bien. Para mí. Cualquiera de estos dos sistemas de fichero. Está más. Más que bien. Entonces. Puede seleccionar. O XFS. O puede seleccionar. Extend de 4. En una computadora. Así. De tan bajos recursos. Yo. Sugiero que use. Extend de 4. Sugiero que use. Extend de 4. Pero no obstante. Aquí en este video. Vamos a usar. XFS. A ver cómo nos va. Y es un sistema de fichero moderno. Al igual que el extend de 4. Y esto es una de las características de GNU Linux. Que usted puede instalar en una computadora de bajos recursos. Un kernel moderno. Un sistema de fichero. O sistema de archivos modernos. Como extend de 4. XFS. Y puede darle uso. A esa computadora antigua. ¿A dónde la vamos a montar? La vamos a montar en boot. ¿De qué? Le vamos a decir que es bootable. Vale. Bien. Establecemos esta partición. Vamos a crear la próxima partición. ¿De cuánto? Vamos a darle. Pues. Unos. 12 GB. Según lo que dice acá. Primaria. Ok. Puede ser extend de 4. XFS. Voy a seleccionar. Y establecemos la partición. ¿Cuánto le voy a dar a esta nueva partición? 262. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita. Primaria. Ok. Me la montó automáticamente en home. Le voy a decir. Solo le voy a cambiar el sistema de fichero. El sistema de archivo. Ok. Done. Y aquí voy a crear otra partición. Le voy a dar ese tamaño. ¿De cuánto? Me encanta lo del instalador de Debian. Que te permite especificar la unidad de medida. Ahí escribirla. A veces. En cual no me permite. O es un poco incómodo. En calamares. Por ejemplo. En instalador calamares. Yo prefiero que pueda tipear ahí. La unidad de medida. Megabyte. O ME. O MIB. Que no recuerdo bien. Tiene dos términos diferentes. El que no lleva la intermedia. Se llama megabyte. O kiloby. O gigabyte. Y el que tiene la intermedia. Tiene otro nombre. Que hay que buscarlo en Wikipedia. Pero yo le llamo. Siempre. Megabyte. Aunque tenga la intermedia. O gigabyte. En fin. Pero si. Hay que buscar los términos correctos. En Wikipedia. Primaria. Puede ser primaria. Perfecto. ¿Dónde la voy a dar? ¿De qué tipo? Suave. Ok. Y ahora estamos listos. ¿Para qué? Para terminar lo que es el sistema de particionado. Ok. Le digo que sí. Que voy a escribir los cambios en el disco duro. Y voy a comenzar el proceso de instalación. Aquí Debian me comienza a instalar el sistema base. Bien. Vamos a esperar. Esperar. A que termine. Aquí no vamos a pausar el video. Porque es rápido. Y luego. Vamos a ver. Cómo continuar. Bien. Así que. Vamos a esperar. A aproximadamente. Dos o tres minutos. A que termine. Creo que vale la pena esperar. Vamos a esperar. Sí. Vamos. V��. Vaya. Vaya. Vamos. Gracias. 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 Y aquí estamos, aquí Debian se marea con la tipografía y me saca todos estos caracteres raros, todas estas cascaritas, pero se puede, se entiende bien lo que me dice, que es lo más importante. Si deseo escanear un dispositivo externo, no. Otro dispositivo, no. Bueno, aquí el Debian Archive Mirror o Debian Archive Mirror, voy a seleccionar este por defecto. Sí, se ve en las cascaritas, pero también se entiende. Argentina. Ok. No tengo proxy. No sé por qué Debian me está pidiendo dos veces el proxy, ¿no? Ah, porque allá era del Mirror de Debian y aquí es el Archive Mirror. Bien. Está bien. No hay problema. Aquí sí me muestra esos caracteres raros, un poquito, pero no es una gran cosa. Para la ventaja que vamos a tener de tener una computadora con un sistema operativo moderno, una computadora vieja, una computadora de bajos recursos, con un sistema operativo moderno, entonces vale la pena. Esto son cosas pequeñas. Así que le digo que no, porque esto es para participar en lo que es el Subbi de Debian, donde banda información a los servidores de Debian. También información pública no es que vaya a violar tu privacidad y vaya a enviar datos privados a los servidores de Debian, pero en este caso yo le digo que no, porque esto es una máquina virtual. es una demostración. No. No. Me encanta esto de Debian, de que te dice no. No. Vamos a seleccionar. Digo, quieres enviar estadística a nuestros servidores. Sí o no. Eso está bien perfecto. Y aquí, bueno, le desmarco. Tenemos esto, marco, desmarco. Ok, desmarco. Tenemos este pequeño problemita que está relacionado con la tipografía. Sería bueno buscar información si se puede arreglar esto, esto de la tipografía. O sea, por lo menos en los componentes no vi nada relacionado con la tipografía. Pero quizás es algo interesante que se pueda buscar, pero no es un gran problema. Voy a marcar SSH por si acaso. Siempre es bueno tener un servidor SSH. Bien. Así que ahora le doy continuar. Y esto, aunque parece, allá realmente desmarqué el entorno gráfico. Desmarqué el entorno gráfico. Los entornos gráficos de Debian. Así que cuando yo inicie, me debe iniciar por modo consola. Vamos a esperar a que termine el proceso de instalación. Y vamos a esperar a que inicie o iniciar esta instalación. Ok. Aquí viene la parte del bookloader. En este caso, group. Vamos a esperar acá. Le digo que sí, que quiero instalar el bookloader. ¿Dónde? En el disco duro principal. Ahí me está ejecutando ese comando. Ok. Vamos a esperar. Vamos a esperar acá. Bien. 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 Ahora ya vamos a reiniciar. Perfecto. Vamos a esperar. Y aquí está. Aquí está la instalación de Debian. Específicamente Debian 12.5. En una computadora de 256. Y lo vamos a ver. Mega byte de RAM. Incluso menos. Menos. Y un micro virtualizado. Acá vamos a loguearnos. Y aquí tenemos a Debian. Vamos a ver si estamos conectados a la red. Perfecto. Estamos conectados a la red. Ahora. ¿Qué es lo próximo que vamos a ver? Vamos a ver cuántos micro tenemos. Ya lo vimos. Uno solo. Uno solo. Un solo procesador. De 39 bits. Physical address. 48 bits virtual. En realidad es de 32 bits. Vamos a ver si tenemos el comando Arx. Y 686. 32 bits. En realidad es un poquito más de 32 bits. Pero bueno. Se puede instalar en una de 32 bits. Perfectamente. Ahora. Vamos a ver. Y yo creo que aquí hay una constante. Que se llama Long bits. Long bits. No. No recuerdo cómo se llama. Habría que buscar. Yo tengo un video para saber específicamente la arquitectura. Si te mostraba 32 o te mostraba 64. En fin. Eso habría que buscarlo en el canal. Lo tengo por ahí. Déjame ver si. Si lo tengo. O lo podemos buscar en internet también. Déjame buscarlo rapidito. A ver si. Podemos. Lo estoy buscando. Acá. A ver. A ver. Bueno. Creo que en el canal se llama. Se llama. Cómo saber la arquitectura. Si es de 32. Pero en Android. Pero en fin. Eso lo puedo buscar. Luego. Si no. Vamos a buscarlo aquí. Lo estaba buscando en el celular. Pero lo podemos buscar acá. Ahora mismo no recuerdo por dónde buscar. ¿Dónde están? Long bits. Ya se me fue. Me la busco en otra. Pero bueno. No quiero realmente. No quiero detenerme en esto ahora. Porque. De todos modos. Hay. Un video que se llama. En mi canal. Que se llama. Cómo saber la arquitectura de mi celular. Y ahí. Está muy. Pero que muy bien explicado. Que ni siquiera ahora estoy. Vamos a ver. Lo cuidado. En el canal. Pero en fin. Déjenme buscar. Déjenme buscar. Aquí. Voy a buscar rapidito. 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 Quiero buscar rápido. Adiós. Hola comunidad. Bienvenidos. Ese es el video. Ese es el video. Que estoy haciendo. Acá lo que voy a hacer. Es correrlo. Pues. No. Ese no es. 32 bits. Hay otro. Porque ese. Lo que usa. Es una aplicación gráfica. Para saber. 32 bits. Lo que pasa. Es que no estoy logueado. Como pueden ver. Si yo voy a mi canal. Acá. No estoy logueado. Pero puedo hacerlo. En library. Quizás. Puedo hacerlo en library. Déjenme ver. Si. Lo que pasa. Es que. Aquí. No estaba logueado. En YouTube. Este es el video. Video. Ok. Vamos a ver. Es lo mismo. Acá tengo library. Y de esta vez. Ya estamos dándole promoción. También a esta. A esta plataforma. Vamos a ver. Si demoran. Demoran un poquito. En cargarse. Esto sucede. A veces. Con library. La ventaja. Me he demorado. En este video. Porque quiero mostrar. Pero la ventaja. Es que. Library. Aquí. Si usas esta aplicación. De library. Pues no vas a tener. No vas a tener. Anuncios. Como tal. A diferencias de. En YouTube. Ok. Ya en algún momento. Hablaremos de esa parte. Bien. Voy a mirar. Y voy a activar el audio. Para que a ver si se escucha. Muy bajito. Se escucha. Ok. No. Vamos a deshabilitar. El audio. Ok. Acá. No cambia. Ok. Me he demorado. Más de lo establecido. Lo que quería demorarme. En este video. Pero en fin. GetConf. Long. Guión bajo. GetConf. Long bit. Vamos a ver si. Ejecutando. Ah. Me fui. Me fui completo. Eh. Me fui completo. De donde estaba. Ok. Pero. Ok. Ahora si. Sería. GetConf. Long bit. Ok. A 32 bit. Aquí lo tienen. Bueno. Valió la pena esperar. Valió la pena. Esperar. Aprendimos algo nuevo. Cómo saber específicamente si es 32 o 64 bit. Ahora. Lo próximo que quiero ver. Es. Ya les mostré el CPU info. La memoria. Eh. Acá. Bueno. Podemos hacer algo mejor. Get. Get. Menos n1. Y acá está la memoria. 243. No llega a 256 megabytes. Pero podemos hacer un cálculo. Cálculo. Vamos a calcular. Vamos a usar awk. Y aquí vamos a hacer un print. Un print. De cual. La variable número 2. ¿Por qué? Porque hay dos columnas. Y. Acá. Pues ya. Tenemos. Como sabemos que es en kiloby. Y ya lo sabíamos acá en el comando anterior. Simplemente podemos hacer. Pues 200. Si lo dividimos por 1000. Serían 243.7 megabytes. Aún así. Con 1000. No llega a 256. Y era lo que le decía. De VirtualBox P. Y si lo dividimos por 1024. Pues vamos a tener solo 238.066 megabytes de RAM. Pues aquí tenemos. Un servidor de Debian. Un servidor de Debian. En este caso. Que lo podemos usar. Por ejemplo. Para instalar. Nginx. Y servir ficheros estáticos. Tenemos también. Para crear un pequeño sitio web. Doméstico. En nuestra casa. Aquí tenemos la instalación. De un servidor Debian. En el próximo video. Vamos a instalar un entorno gráfico. Aún no sé. Cuén entorno gráfico. O administrador de ventana. Vamos a instalar. Quizás. Yo. Windows Manager. Quizás. Ice. Windows Manager. Pero. Es algo que todavía está por definir. Pero. Lo importante aquí. Es que tenemos. Un Debian. Un kernel sub. Normalmente moderno. Con un N-A. Podemos ver. 6.1. 1.76. La versión del kernel. Un Debian moderno. Creo que. Incluso. Si damos un apt-up-day. Sudo. Apt-up-day. Vamos a ver si hay actualizaciones. Ah. No tenemos sudo aquí. Interesante. Claro. No instaló sudo. Porque. Realmente. Es una instalación mínima. Pero lo que le decía. Tenemos. Un kernel moderno. Tenemos un sistema de archivo moderno. En este caso. XFS. Puede ser. Extended 4. En una computadora. De muy. Muy pocos recursos. De muy bajos recursos. Y. Aquí podemos ver. Vamos a hacer algo más. Si yo. Ejecuto. Top. Ah. Pues. Aquí podemos ver. Pero no tenemos una idea clara. ¿No? Top. Es un poquito más complicado. Vamos a cambiar a root. A root. Para. Primero vamos a hacer un update. Apt-up-day. Ok. Vamos a ver. Todos los paquetes. Están actualizados. Y vamos a instalar. Un htop. A ver. Ok. Le digo que sí. Perfecto. Ahora vamos a lanzar un htop. Y aquí tenemos. Bien. Y aquí. Podemos ver. Cuánto. Está ocupando. Debian. De memoria. 56.5 MB. En este caso. De 238 MB. Aquí podemos ver. El consumo de ese. Por supuesto. Aquí. No tenemos. Otro servicio. Que no sea Debian. Que no sea Debian. En el sistema operativo. Y. Bueno. Si. Tenemos System-D. Por supuesto. Debian. Usa System-D. Aquí tenemos. Los procesos de System-D. De System-D. Aquí están. Pero no ocupa. No consume muchos recursos. Es. Debian. 56.8 MB. De 238 MB. Quizás podemos. Darle un poquito más. A 256 MB. A la máquina virtual. Bueno. Si. Ya usted sabe. Que si su computadora. Tiene 256 MB. Pues. Va a tener un poquito más. Acá estamos. Solo con 238. El CPU. En 2.2%. Muy. Muy. Pero muy. Muy. Pero muy. Poco. Recurso. Está consumiendo. Consumiendo Debian. Una maravilla. Realmente. Una. Maravilla. Incluso. Tenemos el servidor. SSH. Acá. Como podemos verlo. Bueno. Pues. En el próximo video. No sé. Si será el próximo video. Pero el próximo video. Que hagamos. Relacionado con Debian. Será. No. Voy a decir. Que. En un próximo video. Vamos a. Configurar. Instalar. Un administrador de ventana. Para tener un entorno gráfico. Funcional. Un entorno gráfico. Funcional. Con solo. 238 megabytes de RAM. Y un microprocesador. Nos vemos. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres. Leer. Un app.